¿Qué onda gente? ¿Cómo está? Mi nombre es Rango Gabriel y hoy estamos... ¡Haz él me iba a robar! Y hoy estamos en un nuevo video. Estoy con unos amigos que vinieron desde La Plata, que se vinieron desde la Loma del Horto, para Poloviar. Y nada, como son de La Plata no conocen mucho lo que tiene que ver con Buenos Aires, no conocen el obelisco, no conocen nada prácticamente. No conocen el planetario, no conocen el roceal. Entonces dije, qué mejor idea de sacarlos. Así que nada, estoy acá con ellos y se los voy a presentar. El turro, el turro que lo que es, el de Campo. Campo, que no sabe nada. Tomás, Baby One, Baby Two y la Baby Three. Esa es Esther. ¿Ustedes son parga? Y nada, bueno, acá está Tomás, vinimos a comer. Como vieron, estamos acá. Tomás se pidió en otro lado, no sé qué hace acá, porque se supone que acá no tiene que estar porque acá no ha comido. Espera que me eche. Él rompe las reglas. Rador, te pongo que te voy a botar un tonto. Bueno, y nada, ahora vamos a comer acá con las chicas. A ver, lo que suena es esto nomás. El mío no sé, no. ¿Qué te pediste? Tres napolitanas, así que me la van a meter en el culo. No sé si me la me jure. Yo también me pedí una napol... Cerralo esto la coche de mi mano. Estoy grabando. Yo también me pedí una napolitana, porque tengo ganas de comer napolitana. No, primero me lo estaría pidiendo. Cuando venga a la comida le voy a mostrar qué tan rico es. Yo soy un caballo. Come bien. Bueno, pasamos como siete horas más o menos. Son las dos de la tarde y venimos a las dos y media. Tardo mucho la comida. Me acuerdo un poquito tarde. La re*** me acordé demasiado tarde. La milanesa es vieja, no me gustó. Lo comí por comer porque tenía hambre. Y esas recién están terminando. La ensalada era dos hojitas de lechuga acá chiquititas así. Era dulce. Y las papas eran tres papas. Eso, tres papas. Tres papas. Es como que acá yo no veo más. La milanesa es vieja. Es como recalentada. Yo le dije a Tomás. Tengo milanesa. No, eso no le dije. A re***. Le dije, pedíte dos milanesas por la duda porque deben ser re gigantes. Cuando vimos las milanesas eran re chiquitas y dije, bueno, pedíte tres. Y encima había dicho... No, tiene ensalada de tomas fritas. Va a sobrar un montón. Va a sobrar una mierda. Nada, muy chico. Yo me quedé con hambre. No voy a pedir más acá. Ahora salíme y me clavo una terrible choripam. Bueno, ya nos fuimos del lugar, ¿eh? Ahora estamos buscando algo donde vendan pancho porque quiero un pancho porque la verdad que... Esto lo que me dieron era una porción para una persona. Está grabando un TikTok. Ah, miren, chicos, está grabando un TikTok ahí en el blog. Lo está dando todo. Lo está dando todo la chica. Miren cómo patina. Yo quiero patinar, güey. Vamos a robar. ¿Ruego patinarás? Yo quiero uno. Me lo has robado. Sí. A la pantalla de tres. ¿Qué color? El rojo. Uno, dos, tres. Run. Bueno, encontramos un lugar donde venden papas. No sé si venden pancho, pero yo quiero pancho. Los chicos van a comprar papas. Ahí están los chicos. Si venden pancho, yo quiero pancho. Si no, bueno, un cone de papas. Igual tienen las papas fritas esas para el pancho. Los aderezos para el pancho. ¿Qué se piden? Y acá donde dice haga su pedido aquí. Miren, más rápido que el restaurante. Tipo, recién lo compré y ya me lo están dando. Bueno, ¿querés nada? No. Una piña. ¿Te acuerdas? Gracias. Ahí está. Listo. Acá pidiendo un choripán. ¿Vos vas a comer eso? Bueno. Yo te convido a esto. Gente, se están cagando a Trump. ¿Verdad? Se están puteando allá. La señora esa que está ahí caminando con el de la bici. Se están puteando porque creo que el nenito chocó a la señora. No sé qué onda, pero cada vez que vengo acá hay gente peleándose porque se chocaron. Estamos buscando tipo bicicletas para cuatro o cinco personas porque, bueno, las vamos a sacar a pasear en bicicleta. La mejor idea que tuvimos fue sacarlo a pasear en bicicleta. Así que nada, ahora estamos buscando, no encontramos en dónde. ¿Qué pensás? Yo me robo una, yo me robo una, ¿sabes qué? Y el pibe pensaba en robar algo siempre. Hola. ¿Para cuánto sale? Para seis personas vale 1.500 media hora con un documento, sino para 4, 1.200. Bueno, ya alquilamos esa de seis personas. Hace mucho que no hacemos ejercicio, así que bueno. Vamos a ver qué onda. Y no choquen, choquen a nadie por favor. Ah, bueno, gracias. Ahora vamos a manejar, yo soy el que maneja. Bueno, estamos yendo lo más rápido posible y miren, sin pedalear. A ver que podemos darlo. Dale, vos podés, vos podés. Dale que nos alcanza la policía. No tengo registro. Creo que estas bicicletas son peores que las del gimnasio. Nunca más pido esto. Yo creo que si iba a caminar no me cansaba menos. ¡Pare! ¡Basta! ¡No se vayan! Dale que no llego a la concha de tu madre. Fue a la tercera vez que viene el pibe Jones. ¡Qué chabón! Tres veces pasó y todavía nosotros llegamos a la mitad con la bicicleta. Dale que nos están ganando. ¡Le ganamos! Tenemos que dejar el cosa a las tres y ya van a ser las tres. Nos van a cobrar 50% más. Todavía no llegamos. Tengo que dar la vuelta. Hola. ¿Me llevamos? ¿Me llevamos ya? Si bien llegamos. Mira cómo terminó Tommy. He hecho mierda, terminó. No chicos, no me dan las mierda. ¿Qué pasó? ¿Otra vuelta? No, amigo. Me levantamos nubes. Ay, chicas. Nunca más. Nunca. Pero nunca más. Bueno, ya estamos. Ahora vamos a ir al del agua. ¿Vas a pedalear vos? No. ¿Todos? Bien pedo. No hay más. No dan más los pibes. Bueno, ¿vamos a descansar un rato? No, vamos porque... ¿Todo o nada? No van al surro de acá a tres horas más o menos para el agua. Ah, bueno. Y paramos por ahí, por algunas sombritas. El corazón mío está acá. Pará, agarramos un pato, lo metemos en la mochila. ¿Dentro acá, güey? Sí, por eso. ¿Dámoslo? ¿Plumo? Se lo come. Bueno, está muy lleno. No hay ninguno para acá, así que ni en pedo. Lo espero tanto. Ni en pedo. ¿Ustedes esperarían? No, la verdad que no. Bueno, vamos a seguir caminando. ¿Pincho? Bueno, pinchó el andar en el agua, así que ahora vamos a andar en las rosas, ¿verdad? Vamos a ir al rocedal. Vamos a ir al rocedal a ver rosas. Y después vamos para el planetario. Bueno, ya llegamos al rocedal y estamos a la gondos, chicos. Y la verdad que subir la escalera, te la regalo. Si hubiese ascensorio, eso estaba mejor. ¿Has ido diciendo una... Te quedaron las piernas como fiega, tío. Bueno, acá está muy bueno para sacar fotos, así que nada. Ahora vamos a sacar un corte. Para tirarse al agua. También, porque el calor que hace. Ahora vamos a sacar un par de fotos y les voy a estar mostrando. ¿Estás bien? ¿Todo bien? Bueno, miren, chicos, qué lindo todo. Lástima que no podés arrancar las flores, ¿eh? ¿No? No, no, no. No, querida. Al Kevin ahí le dice que haces. Bueno, mientras yo descanso acá en la sombra, el otro se está sacando fotos. Pose, 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 pose. Bueno, ahí estamos todos acá, todos cagados de calor. Estamos descansando, estuvimos grabando unos TikToks, chobito más. Pero él no grabó una mierda, ella tampoco. Y están con las babies. ¿Fuiste a trabajar vos igual también, no? Sí. ¿A quién le robaste? Un dólar le robé. Una viejita que se regaló, anda por el banquito. Uy, encima acá son todos de plato, boludo. Avísame y le choreamos uno. Ahora voy y le roba un juguete a un nene para mi bendito. Joder, ya te digo. Bueno, les pongo en contexto. No grabé porque me olvidé, pero bueno. Vivimos caminando por el Rosedal ahí un ratito y ahora nos venimos al planetario. No sé si se ve. Sí, ahí se ve. Nos venimos al planetario. Y no, ahora vamos a hacer un tipo picnic, a charlar un rato y después nada. Está muy lleno. Hay muchísima gente, ahora les muestro. No sé si alcanzan a ver, pero miren la cantidad de gente que hay. Tiramos una historia y dijimos que íbamos a estar ahí y hay mucha gente. Toda esa gente vino a vernos a nosotros. Sacaría. No me conocen bien. Bueno, estamos llegando acá, pero el Tony está lleno de gente y son todos otakus. No sé qué onda, tipo, están todos vestidos. Hay una juntada de ese estilo y se tiene tipo... Fue mi momento de gloria para aparecer en el video de Francia. Venden tipo cosas, sí, otakus y esas cosas. Están todos re disfrazados, maquillados. Hay ropa, todos miren. What the fuck? Miren. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Okay, what the fuck? La gente que se viste así, yo digo, debe tener a Chey con toda derretida. Voldemort, chicos. No sé qué onda, pero hoy están todos raros. Estamos zapateando un rato, no sé qué onda. Bueno, ahora nos vamos a sentar, vamos a ver qué onda. Bueno, gente, miren. Bueno, yo me compré un bachibu que estaba quedando de hambre y compré eso. A ver si sale mucha burbuja. Y no. Una mierda. Nos cagó, Spice. Segundo intento. Eh, je. Vení para hacerlo. Mira, mira, mira. No te muevas. ¿Les gustó? Lástima que es mío. Perra. Y bueno, Tomás le recopó. Recopado de esto es que la chabona que lo vendió, lo vendió con detergente y todo. Dijo que si se terminaba que la busquemos de vuelta que nos iba a llenar. Re entretenido el pibe. Nunca vivió su infancia. Bueno, para qué hacer uno así grande. Despacito sopla. Veo una mierda. Y las nenas corriendo para todos. No, mira que no nos paga. ¿Se te perdió la chiquitita? Tapá la marca, por favor, porque no nos paga nada de esto. Bueno. ¿Quieren más burbujas? Dale. Jate, joder. Dios. Me cansé de caminar, de hacer todo lo que estábamos haciendo hoy. O sea, de caminar. Solamente estuvimos caminando. Bueno, ahora estamos acá, en el planetario. Descansando. Haciendo un picnic con los chicos. Ni cabida la piba. Estaba muy cansada la piba, así que nada. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden suscribirse. Activar la campanita. Seguirme en mis redes sociales, que lo voy a dejar acá abajo. Nos vemos cuando nos veamos.